hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy como siempre traemos un tema muy interesante pero aparte de este tenemos hoy un invitado muy especial que está acá a mi lado para hablar de una serie muy importante de los años 90 como lo fue los ex files o los expedientes secretos x entonces vamos a hablar un poco de él y pues bienvenidos como invitado hola a todos me llamo felipe cáceres y estoy aquí cordialmente invitado por ricardo estoy muy contento por el trabajo que está haciendo usted en este canal hablando de series de películas y algunos artistas y playlists no bien pues acá estamos intentando darle una visión más aficionada que hacer análisis profundos de lo que han sido las películas más importantes de la historia y también las que vienen en las que están actualmente y las series también que están aparecido van a aparecer todo eso nos interesa muchísimo pues nada entonces vamos a hablar hoy de ex files vamos con todo bueno bien entonces para hablar de los expedientes x una de las grandes series sino la más grande de los años 90 pues hay que hacer un poco de contexto de lo que se veía en esa época precisamente para eso está pipí acá porque él es un poco mayor que yo era muy pequeño para la época pero digamos que me acuerdo mucho entonces después en los 90 que que pasaba que había pues bueno ricardo en los 90 fue una época digamos y la hablamos aquí en colombia bastante compleja en su política pero sobre todas las personas que crecimos en esa década fue una época de diversión de series interesantes de mucha música y sobre todo de mucha interacción con los vecinos hablando de ellos si yo pienso que el contexto en general para la serie una serie como los expedientes x es es que el internet estaba hasta ahora saliendo a flote que era muy difícil poder ver la serie completa porque el acceso lo tenía digamos que sólo algunas personas que que tenían una un contrato con empresas de cable y podrían ver la serie completa además que empezó en el año 93 y digamos que acá a colombia pues en mi caso particular yo la comencé a ver alrededor del 97 98 un poco más tardecito sea normalmente como la con la internet esa época era pues no como con fibra óptica como hoy en día con wifi sino con línea telefónica y sobre todo las compañías de cable existían tres que era lo que llamamos nosotros la perubólica cable centro que era la competencia de tv cable entonces eran esas tres las únicas formas de poder ver una serie de eso si claro yo yo en mi caso vuelvo y digo en tal vez en un canal de acá colombiano trataran de dar las temporadas pero siempre quedaba ahí después uno no sabía qué pasaba y o sea no o sea tenas porque uno quedaba en la serie y no sabía no podía no podía llevarle una una continuidad hoy en día pues es fácil están montadas en netflix unos años después la piratería hacia que no pudiera conseguir tal vez las temporadas pero no era nada fácil ahora todo ha cambiado mucho la música en esa época pues hablamos de que musicalmente andaba por ahí nirvana el grunge estaba como con muchísima fuerza anteriormente ya había series como twin peaks estaban en friends empezó a salir todo este tipo de cosas que hacían que eran como el contexto en sí de la serie y otra vez hablando ya de música fue las grandes pérdidas de grandes cantantes como Freddie Mercury y Kurt Cobain ya hablando del surgimiento del pop como la princesita del pop Britney Spears y Christina Aguilera y demás entonces sí fue bastante la evolución que se tuvo en cuestión de música y con las series pues aún más porque ya estábamos en una época ya un poco más crecidos donde podíamos hablar en el colegio en el descanso sobre grupos hacíamos grupos claro se socializaba más digamos que con la gente de frente que hoy en día que todo el mundo hay un vídeo en youtube o sea las socializaciones son como los comentarios o compartir en facebook o en twitter es muy diferente la dinámica bueno entonces de todas maneras vamos a introducirnos un poco más en la serie la serie en sí sale en el año 1993 como en su primera fase y Chris Carter que es el director sorprende pues con un piloto que no muchos esperaban porque envuelve en una atmósfera de misterio de ciencia ficción con dos personajes muy particulares para ese momento sí los personajes es Dana Katherine Scully y Fox William Morden ambos agentes especiales del FBI pero sin embargo uno con un historial de teorías de conspiración basadas en muchos hechos que él vivió es que sí claro y el fuerte precisamente de los expedientes X es que toma algo que casi nadie había llevado a la pantalla y es esa conspiración con el gobierno, la conspiración gubernamental, el tema extraterrestre entonces es muy importante para la época y todo el mundo se pega de una vez a la serie la gente la comienza a ver y se queda con ella aparte de esto la serie tiene una estructura muy particular sí, empezaba con una serie con un caso especial que le asignaban a los agentes cuando se iba desarrollando el capítulo o la trama del episodio siempre tenía que ver algo de conspiración siempre salía un personaje oculto que le daba las pistas a los protagonistas era lo que en la primera parte se llamó garganta profunda que era como un personaje que le daba, no es garganta profunda el que ustedes piensan sino es el que le daba información a Mulder para que él pudiera como seguir ciertos casos la serie estaba dividida entre sus muchos capítulos, muchísimos capítulos estaba dividida en capítulos mitológicos y otros aparte es decir, las series de hoy en día manejan una literalidad total entonces uno va sabiendo capítulo tras capítulo qué va pasando pero en esta por decir daban un capítulo y quedaba ahí luego daban unos capítulos que eran independientes a esa línea y después al capítulo número 5 volvía otro episodio en el cual sí se conectaba con este entonces a uno lo tenían realmente ahí esperando eso con mucha ansia esos capítulos especiales que usted habla Ricardo manejaban un humor totalmente negro donde el espectador a veces perdía el hilo de la serie y el hilo de la trama de la misma y muchos lo llamaban capítulos de relleno incluso Chris Carter en la idea principal en el comienzo era hacer solo este tipo de capítulos que no tuvieran una trama en sí la serie sino que eran capítulos independientes y ya pero cuando ya vieron que la gente se interesó mucho en el tema extraterrestre eso decidieron hacerlo así sí otro de los personajes que también ayudaba a Fox Mulder era el Señor X sí, el primero ¿no? ah no, ese era el segundo el segundo era el Señor X y ya al tiempo que se estaba desarrollando la serie empezaron a surgir ciertos personajes sobre todo el eje central era la trama del secuestro que Fox Mulder se presenció de la hermana de Samantha sí, exacto o sea, por esa razón era que a Fox Mulder le interesaba saber qué pasaba con los extraterrestres y ya camino a eso pues él se fue digamos que se fue encaminando y fue encontrando como con todo lo la conspiración gubernamental cuando ya cuando Scully empieza a trabajar con él digamos que el director en cuanto a la serie empieza a jugar con ese tipo de credibilidad de los personajes ¿no? es el que cree en todo absolutamente todo desde la brujería hasta el Chupacá ahora que para los noventas era algo muy popular en México y Dana Scully en cambio era una persona más religiosa de familia militar entonces eso enganchó mucho aparte de eso había una tensión sexual que habían creado entre los dos pero que no sé, claro, en el año noventa si uno se acuerda de series como Medias de Seda o cosas por el estilo siempre estaba el prototipo de la rubia que era sensual y Chris Carter no quiso hacer eso, quiso precisamente poner esa tensión con Mulder y Scully pero casi que no se hace realidad nunca no, y efectivamente a los espectadores a nosotros los que estábamos viendo la serie presenciábamos esa tensión sexual pero nunca se vio el momento en que estos dos se pudieron estar juntos ni siquiera en la película nada, bueno esa es como una presentación general ¿qué vino en intermedio después en la serie cuando estaba en su punto más alto? vino una película que se llamó Fight the Future es una película que a mi gusto a mi se me pareció excelente yo estaba muy chico, no tanto, yo creo que tenía como 10, 11 años y la fui a ver a cine, o sea, estuvo excelente ahí conectó con el desenlace ya de la serie que empezó a tener un poco de declive en la cantidad de personas que lo veían para ese momento claro, porque ya empezó a surgir otro tipo pues ya, digamos, las personas que seguíamos a la serie estábamos ya creciendo, ya no teníamos otros tipos de intereses pero aquellas personas como nosotros que nos interesó la serie, que crecimos con ellas, seguimos esa línea hasta el último capítulo y es que hay que aclarar que esta serie no duró poco, duró 9, o sea, en su primera fase duró casi 9, 10 años entonces uno crecía y en esos 10 años pues uno o dejaba de verla o se quedaba sin plata para el cable bueno, muchas cosas, entonces son muchos años al aire a mi casi que me tocó hace 3 años volverla a ver absolutamente todas las temporadas me tocó conseguirlas, verlas por internet bueno, es una serie de mucho tiempo, es una serie llamada de culto porque en serio la gente que la ves muchísimo ¿qué pasa ahora? ¿por qué estamos haciendo este video informativo acerca de los X-Files? pues el año pasado volvieron a lanzar una temporada con 6 capítulos de los cuales el primero y el último se conectaban con la línea original los otros 3, como ya lo decía Pipe, se llaman de relleno y para este 3 de enero del año 2018 viene otra temporada con 10 capítulos y pues es el motivo de este video, ya se viene el 3 de enero, ¿no? ya estamos a unos pocos días de poder ver qué pasa con Scully qué pasa con el niño de Scully y qué pasa con esa relación de Mulder y Scully sí, exacto, porque según algunos portales de internet digamos que se tienen datos pequeños pero importantísimo, se habla que vuelve la gente de Reyes que es muy conocida porque cuando ya estaban en el final de las temporadas apareció la gente Reyes y con el agente John Doggett que digamos que reemplazaban a Scully y a Mulder también viene, se dice que el primer capítulo está relacionado con el hombre cáncer que es el fumador y entonces pues yo no sé, yo pienso que va a estar muy interesante pues así fue la sorpresa que yo me llevé hace un año viendo la última temporada de los X-Files fue cuando volví a ver al hombre cáncer, al hombre fumador yo pensaba que estaba muerto porque en las temporadas anteriores se cerró el ciclo que él había desaparecido y que él había muerto que no fue un cierre muy, o sea, fue un cierre, no es que al final la serie se volvió estuvo, o sea, no sé, yo creo que los que la veíamos desde el comienzo quedamos como un poco decepcionados porque al aire, el hombre cáncer allá en esa cueva, la explosión y como que todo el mundo queda ahí el final digamos que sí fue muy poético o muy bonito porque terminan en la misma habitación de hotel donde se conocen Mulder y Scully prácticamente pero bueno, aparte de ese sin sabor que dejó ese final y digamos que toda la expectativa que creó el inicio este del 2016 en la temporada de 6 capítulos los que vemos la serie no vamos a dejar de verla por eso y nos emociona ver que viene pues esta temporada con 10 capítulos más es una temporada larga, vamos a tener aproximadamente un poco más de dos meses de poder presenciar nuevos episodios, nuevas tramas y pues nuevas incógnitas con relación a todas las conspiraciones que se han manejado durante la serie bueno pues entonces esa es nuestra presentación para X-Files, esperemos que les haya gustado entonces vamos a hablar un poco de ella y nos vamos con la información The X-Files o para Hispanoamérica, Los Expedientes Secretos X es una serie de televisión del género ciencia ficción y misterio que se estrenó el 10 de septiembre del año 1993 y en su primera fase y después de ocho años y medio terminó el 19 de mayo del año 2002 Considerada como una de las series más grandes y enigmáticas de todos los tiempos fue dirigida por Chris Carter, director y guionista estadounidense La lista de premios para el show de televisión es muy grande solo por nombrar algunos ganó 16 premios Emmy y 5 globos de oro la serie estuvo protagonizada por David Duchovny y Jellian Anderson acompañado por entrañables actores como William B Davies como el fumador y Mitch Pilegi como Walter Skinner que se sumaban a una gran lista de actores y personajes que se quedarían en el recuerdo de The X-Files A principios de los años 90 Carter recibió la oportunidad de dirigir la serie e inspirado por un informe que decía que alrededor de 3.7 millones de estadounidenses podían haber sido abducidos por extraterrestres creó su idea The X-Files además Carter ha dicho públicamente que también recibió influencias de Watergate y el programa The Night Stalker The X-Files y su enigmático intro contenían una canción compuesta por Mark Snow que es reconocida a nivel mundial esta serie que en su punto máximo en el año 1998 alcanzó a tener 27,34 millones de televidentes se grabó en su mayoría en Vancouver, Canadá para generar una atmósfera más acorde a su contenido Los expedientes X para la actualidad cuenta con 208 capítulos en 10 temporadas y 2 películas además se encuentra a punto de presentar una nueva temporada número 11 compuesta por 10 capítulos que se estrenará a nivel mundial el 3 de enero de 2018 Los años 90 le regalaron al mundo del entretenimiento uno de los programas de televisión más inspiradores de la historia logrando atraer a millones de seguidores de todo el planeta que se encontraban interesados en el fenómeno OVNI y los temas paranormales La nostalgia se apodera de una generación que se siente identificada con este fenómeno televisivo que una vez más despierta la curiosidad en los millones de seguidores que ha generado a través del tiempo The X-Files es nuestra recomendación y nuestro centro de información en el día de hoy así que no te pierdas los nuevos capítulos de esta serie y no olvides contarnos qué tal te pareció Bueno bien, así hemos llegado una vez más al final de este video en este canal y con este invitado Felipe Cáceres que vino a escupir y a botar mucha materia afectada por la boca pero estamos contentos por eso porque ya me está aburriendo yo solito acá presentándoles este video entonces recuerden que los X-Files es una serie para no perderse o sea, si estás de los que está viendo Stranger Things, si está viendo Dark, si está viendo Walking Dead todo esto, todo esto es apenas algo muy pequeño para usted empezar a ver lo que son las series de culto váyase a The X-Files que no se va a arrepentir para nada y recuerden que la verdad está allá afuera y no confíen en nadie no confíen en nadie pero sí suscríbanse al canal, denle compartir y like por favor compartan esto que necesitamos que esto crezca muchísimo nos vemos en el próximo video, chao adiós